Hola gente, esta es la razón número 17 de hacer ejercicio. Incrementa la neurogénesis, mejora tu estado de ánimo y tu concentración. ¿Cómo puede hacer todo eso el ejercicio? Vamos La glía son las células que rodean a las neuronas, las cuidan, las protegen y les dan de comer. Parte de la glía son los astrocitos, que son las células principales en la tarea de alimentar a las neuronas. La neurona es una célula muy energéticamente demandante porque tiene que trabajar muy muy rápido porque el envío de impulsos nerviosos requiere mucha energía ya que la función de las neuronas es por un cambio en el voltaje y este cambio en el voltaje tiene que echar mano de que ingresen y salgan iones como sodio, potasio, cloro al interior y al exterior de la célula generando una corriente o una diferencia de voltaje. Y eso para que la célula vuelva a tener su polaridad inicial requiere mucha energía a través de el ATP que se utiliza para movilizar las bombas de iones que van en contra del irradiante de concentración. Todo esto es para comentarles que las neuronas todo el tiempo están gastando energía y tienen que recuperar energía así de rápido. Entonces las neuronas tienen sus propias mitocondrias sin embargo a diferencia del músculo que es feliz con sus mitocondrias la neurona no es muy feliz con sus mitocondrias porque número uno las mitocondrias necesitan mucho oxígeno y dentro del cerebro hay vascularización pero no lo suficiente para este aporte constante de oxígeno la gran cantidad de oxígeno que se requiere para la utilización de lípidos por ejemplo se requiere mucho oxígeno para metabolizar lípidos entonces la glucosa perdón la neurona de manera modesta y moderada y prudente prefiere utilizar hidratos de carbono en su mitocondria ya que se requiere menos oxígeno se provee menos energía pero por lo menos no va a tener hipoxia sin embargo la verdadera y principal fuente de energía para nuestras mitocondrias perdón nuestras neuronas son los astrocitos que le proveen de glucosa y lactato a nuestras neuronas constantemente para que puedan estar llevando a cabo sus funciones entonces un problema muy grande en el cerebro pues es la falta de oxígeno la falta de nutrimentos el estrés oxidante y la muerte celular cuando no hay suficiente flujo sanguíneo suficiente este movilización de nutrimentos hacia el cerebro pues las neuronas empiezan a tener hipoxia falta de nutrimentos mueren por apoptosis y esta muerte neuronal pues genera pues una reducción en el número de nuestras neuronas funcionales y eso pues es muy malo además hay situaciones que hacen que las neuronas estén en un estado de estrés que hace que también pues mueran y en este caso por necrosis necrosis es un proceso de muerte celular menos amable que la apoptosis donde la neurona literalmente revienta y eso hace que se genere una respuesta inflamatoria local y no queremos una inflamación en nuestro cerebro entonces muchas enfermedades neurodegenerativas como alzheimer demencia y muchas otras cosas tienen su origen o su progresión en esta muerte celular muerte las neuronas por estrés oxidante por inflamación y que puede generar esto dos cosas número uno la falta de neurogénesis la neurogénesis es el proceso donde las células muertas y dañadas son cambiadas por una célula nueva fresca y recién hecha pero se requieren ciertos factores para hacer neurogénesis y muchas personas no los tienen ahorita les voy a decir cuáles son y número dos hay situaciones que inducen este estrés y muerte celular e irónicamente del estrés que estoy hablando es justamente el estrés que uno se genera cuando estás pensando en mil cosas cuando no estás contento cuando estás angustiado triste el estrés emocional impacta físicamente en la función de las neuronas porque el estrés emocional estimula la liberación de cortisol la hormona del estrés que en el cerebro induce muerte celular entonces cómo el ejercicio puede prevenir o revertir la alzheimer las enfermedades neurodegenerativas evitar que mueran las neuronas y todas estas cosas pues muy sencillo durante el ejercicio el impacto del ejercicio físico contra el hueso genera un estrés mecánico pero no estrés malo es un buen estrés mecánico y este estrés mecánico es decir la el golpeteo o la presión del hueso contra el suelo cuando trotamos o cuando estamos haciendo sentadillas o cualquier tipo de ejercicio lo que está ocurriendo es que el músculo responde a este estrés de presión número uno incrementando la mineralización ósea entonces el ejercicio también va a incrementar la mineralización ósea evitando la osteopenia y osteoporosis pero también esta presión del sobre el hueso genera la liberación de una hormona muy chévere que se llama bndf por sus siglas en inglés el factor neurogénico derivado del hueso así es el hueso es un órgano endócrino y con el ejercicio el golpeteo sobre el hueso en la presión física hace que se libere esta hormona y justamente como su nombre indica viaja al cerebro y estimula la neurogénesis es decir el ejercicio al obligar al hueso a liberar esta hormona está incrementando la neurogénesis la producción de nuevas neuronas haciendo que nuestro cerebro siempre esté fresco nuevecito reciclado y renovado reduciendo el riesgo de muerte celular este necrosis y enfermedades neurodegenerativas entonces la neurogénesis es el proceso donde nuestro cuerpo se renueva constantemente manteniéndolo fresco funcional y libre de enfermedades pero también número dos el ejercicio es es un es una es una situación que podríamos decir no es lógico porque uno pensaría que el cuerpo está diseñado para ahorrar energía y cualquier cosa que te hace perder energía pues no es práctico no ayuda a la sobrevivencia de las especies entonces hacer ejercicio podríamos decir a nivel de 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 la economía del cuerpo pues no es un buen negocio porque estoy gastando energía si mi cuerpo hace todo lo posible por guardar y evitar perder energía y yo ando corriendo y haciendo cosas que mi cuerpo tal vez diga sin sentido porque no estoy llegando a ningún lado dice porque está dando vueltas en el mismo lugar entonces podría sonar como pues ilógico pero la realidad es que esta este proceso voluntario que no es fácil y duele no y es molesto a veces y no queremos hacer ejercicio pero en el momento en que nos decidimos decidimos hacer ejercicio voluntariamente y logramos romper tal vez nuestra meta del día recordemos que no es bueno estarse comparando con los demás sino compárate contigo mismo y con tu yo de ayer eso me lo enseñó mi vanita entonces cuando uno se compara con su yo de ayer te sientes bien cuando rompes su propia marca tu propio récord y ese estímulo positivo estimula la liberación de neurotransmisores de la felicidad estimulan la liberación de dopamina serotonina y otras neurotransmisores que estimulan un estado de felicidad los en el centro de recompensa del cerebro entonces el hecho de lograr de no querer levantarse en la mañana pero hacerlo e ir a hacer ejercicio al finalizarlo te sientes bien contigo mismo de haberlo logrado entonces no solo forja en ti disciplina y carácter sino que también estimula la liberación de estas neurotransmisores del placer y la felicidad y de esta manera mejora nuestro estado de ánimo entonces y por último no solo eso ya vimos que el ejercicio genera neurogénesis manteniendo la juventud de nuestras neuronas estimula la producción de neurotransmisores de la felicidad como la dopamina y serotonina pero también hace una tercer cosa alimenta nuestras neuronas el hacer ejercicio estimula con el tiempo la función cardíaca para que tenga una mejor capacidad de enviar oxígeno al cerebro y ahí está número uno está mejorando el flujo sanguíneo hacia el cerebro para que le llegue oxígeno y le lleguen nutrimentos pero número dos durante el ejercicio el músculo libera lactato y el lactato es el alimento favorito de las neuronas el lactato durante el ejercicio viaja al cerebro alimenta a los astrocitos y a las neuronas permitiendo que produz que puedan obtener toda la energía que necesitan y por lo tanto nos mantiene alerta atentos mejora nuestra concentración y nuestra capacidad de solucionar problemas entonces a nivel de cognitivo y de función neuronal el cerebro a través de perdón del ejercicio a través de la liberación del factor neurotrófico derivado del hueso a través de la producción de dopamina y serotonina y a la en respuesta a la producción de lactato por el músculo ejercitado estamos haciendo que nuestro cerebro funcione bien evitamos enfermedades neurodegenerativas como demencia alzheimer estamos de buen humor y hasta concentrados y enfocados así que si no te concentras no te enfocas no estás contento estás triste tienes cualquier situación en la vida haz ejercicio pues bueno esa fue la charla de hoy espero les haya gustado un saludo